Hola chicos, bienvenidos al canal. Aprovechando un poco esta época de pandemia, que espero que todos estemos siendo responsables y nos quedemos en nuestras casas. Estoy aquí con mi amigo pedreño, ¿vale? De Uroboros Cargaming. ¿Cómo estás, Pedre? Pues bien, la verdad que bastante bien en casita, como deberíamos de estar todos y todas y espero que todos estéis bien. Sí, vale. Conami ha tenido la idea de sacar hoy un aval list de OCG y siendo que no tenemos muchas cosas que hacer, ya que nos han dado, al menos en España, no sé cómo estarán las cosas para los de Latinoamérica, tenemos un mínimo de dos semanas de estar en casa, ¿vale? Así que vamos a comentar un poco la lista de limitadas previas y esto, que la han sacado hoy. Y hay alguna cosa que ya tocaba y otra que han sacado nuevas serratas, que a mí, no sé, en tu opinión, yo soy de los que odian las serratas porque considera matar las cartas. Sí, la verdad que no soy muy fan de las ratas y más en los dos casos estos, en una mata la carta y en la otra me parece totalmente innecesario. Sí, básicamente. Vamos a empezar un poco con la lista de prohibidas, ¿vale? La primera es el Digin, que se usaba mucho en las necros y mazos territoriales. De hecho, los Megalith, que son el nuevo arquetipo de Roca, que estos que son que venían en este sobre, al menos en TCG, le habían sacado un soporte nuevo y estaban llegando a ser muy potentes. Aparte, cualquier cosa que no te deje invocar especial, de hecho en OCG creo que aún siguen teniendo los Manitientine, ¿sabes aún no? Sí, sí que también. A mí no me gustan las cartas que no te dejan jugar porque te sacaban un ritual y lo empezaban a proteger y vaya. Claro, no, yo opino exactamente igual en el sentido de que no son cartas sanas ni para el juego ni para el formato, porque la gracia es que puedas interactuar con tu rival y que puedas remontar mesas o algo similar. No decir, te bajo un bicho no puedes hacer especial, juega. Sí. Y bueno, tú que juegas mucho los mazos de Crusadia con War Dragon y esas cosas, ¿qué opinas de las otras dos cartas? Bueno, en cuanto al LP, me parece necesario, aunque tienen el Agarpain también prohibido, como aquí, pero el LP te da un poco de versatilidad y jugabilidad en cuanto a poder bajar los Safer y hacer combos con los Levioneros y demás. Entonces, toda esa sinergia, se encontrará otra forma de jugarlo, pero eso lo pierde. Y el IV era un recurso súper importante porque le añadía diferentes cartas como la World Legacy, sucesión y demás. Entonces, son golpes muy duros para este tipo de barajas. Sí, no olvidemos que esta lista la hacen porque en dos semanas ya se pone la MR5 en rigor. Entonces, por ejemplo, la EIF en un formato que saca los Sincros sin ningún límite alguno, pues es una carta que está muy rota. Y luego el Elphi, ya se ha visto que en TCG la Rocket está siendo uno de los mejores mazos y el tener acceso a un Safer de mazo, el Metálico que lo comentaremos ahora más adelante, que es una de esas cartas que ha tenido Rata, o que te da acceso al Brotao para añadirte cualquier carta de Enjin y luego pasar a los Rocket. Ya se ha visto que es una cosa muy potente. Y yo, de hecho, sí que lo hubiera ganeado. Yo pienso igual. Vamos a ir un poco a las cartas limitadas. Cyberstain. No sé si lo tenían a tres. Sí, el Cyberstain estaba a tres y no recuerdo mal. A mí este tipo de cartas, lo único que produce son FTKs, así que yo cuanto más tocadas estén, pues por sí mejor. No sé cómo lo verás tú. Sí, no, tal y como he dicho antes, cosas que no permitan jugar no me parecen decentes para ningún tipo de formato ni de juego. Sea Yugi y Magic, da igual, porque la gracia es interactuar con la gente. No decir, te bajo una Cristia o te bajo un Warrior from the Lost Planet y no juegas. Y luego es otra cosa que, con la MR5, pues si sacas el Cyberstain y haces el típico combo para que no tengas que pagar vida, te sacas cuatro fusiones de la nada y bueno. Sí, el combo está absurdo, que se estaba utilizando en OCG con los bichos estos de fuego. Sí, y si no, la versión de Danger, que era para buscarte... Ah, el de fuego dices el Blizzard este que hacía FTKs. Sí, sí, correcto. Sí, bien, sí, sí. Y luego, pues básicamente eso. Las versiones de Danger, que iban a Turbo Robo para hacer FTKs con Cyberstain, pues bueno, yo lo veo bien. Vamos a pasar a la siguiente, que es en Makiura, que es una de esas cartas que llevaba prohibidas desde hace mucho tiempo, yo no jugaba. La rata que me han hecho es que cuando desinvian al cementero puedes activar trampas. Eso era lo de antes, que podías activar trampas desde la mano. Lo que hace es que eso puedas activar una. Me parece que no, no, tío, no. No, no. Bastante tenemos con la Everly Match, como para que encima te permitan tirar un juicio desde la mano, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, no. A ver, es una carta que, dependiendo del mazo, pues yo la única utilidad que le he visto a esa carta es que es guerrero. Entonces puedes llegar a invocarlo con Isolde. Y ahí ya si tu mazo se basa mucho, ahora no sé qué mazos pueden abusar mucho de cartas trampas, ¿sabes? Pero bueno, yo he visto un target bueno para Isolde y si en un futuro sacan algo o alguna trampa que puedas abusar de ella, pues ahí está. No, y aparte recordemos que Isolde es una carta que muchas veces, llevando a Armageddon Knight y algún otro Warrior, te sobra. Ya, bueno. Pero bueno, yo creo que de momento la carta no va a tener repercusión en el meta. No. Pero en un futuro, si van sacando cosas nuevas, pues ahí está. Vamos a la siguiente, que es la prueba de planta, la que invoca de mazo, la Scorpio. Sí, Orsi. A mí ya de por sí me parece un cartonazo, eso de que te invoques algo y te añada cualquier carta fusión, ¿sabes? Es una de las mejores prueba de plantas, por así decirlo. Vale que sea muy frágil, pero si ese combo entra, es automáticamente victorio. Y con la nueva MR5, pues añadirte cartas que fusionan, siendo que tienes ahora las zonas libres, pues sí. Yo la veo buena limitación. Sí. Yo si me permiten la incisión voy a meter también en este pack al Predaplanta. Sí. Porque... Sí, el Link 2, el Verde Anaconda, porque no puedes dejar el Anaconda 3 y el Orphys Scorpio a 3. Ya, ya. Sí, eso es así, sí, sí. No, no puedes, porque se te va de las manos. Porque se te va, porque el Anaconda te añade, el Verde Anaconda te hace full hit de baraja, ya que te hace el menos uno de la baraja. Te acelera, porque te acelera, te habilita muchos combos locos con otras cartas. Es Juancar combo. Sí. Es Juancar tan ridícula. Es que no tengo otra explicación. No sé si te puedes añadir también la Red Ice Fusion y con Bar igualmente. ¿Con el Verde Anaconda? No, con la Cobra. Con la Cobra. No te lo sabría decir ahora mismo. Juraría que no, pero no lo sé. Pero lo que podemos ver es que Konami está orientando esta banlist a que todas las cosas de sincronías y fusiones con la MR5 no se vengan muy arriba. Porque claro, si no tocas estas cosas, pues ya podemos ver el caso. Porque un caso es el de Thunder, porque lo tocaron, pero ya se vio una pequeña demostración de lo que hacía Thunder en MR5 y no queremos ver eso. Claro, esta banlist más bien es una previsora de MR5, porque lo que no quieren es que se les vaya de las manos. Sí, pues. Y vamos a comentar las siguientes dos cartas, que te las voy a dejar a ti para que hables un poco de ellas. Vale, pues tenemos por un lado el Harp Horror y el Red Dragon Metal Dragon por el otro. Arpa 1, yo qué sé, lo veo bien. Normal es una carta muy abusiva, que da igual como salgas que si abres de Arpa y un Extender, el que sea, tiene Full Combo. Sueles acabar de Mascarena con Galatea o bien la Mágica o la Trampa, es decir, Babel o la Orcustrate... La Return, sí. La Return o Crescendo. Red Ice, por otro lado, el cambio del texto de la carta me parece que no debería de haber sido así. No por otra cosa, sino porque directamente, para cambiarle el texto, prohíbela. Sí, no, es decir, de hecho, no sé si esta carta estaba prohibida. La han sacado ahora con el Rata. Claro, claro, pero me refiero que el Red Ice, por ejemplo, me refiero en cuanto aquí al TCG, que no tenían la limitación de que era una vez por turno. Entonces se abusaba mucho del Red Ice, sobre todo en la balda anterior, con el tema de War Dragon, de Seifer, entonces con Seifer hago el Elpi, con el Elpi me traigo un bicho, entonces te meto luego el Pisty, con el Pisty me revivo el Red Ice. Entonces esos combos, que yo los he usado, me parecían hiper abusivos cuando se jugaban. Entonces, pero sigo pensando lo mismo, para cambiarle el texto a la carta, directamente prohíbela. Porque vale que te meto una especial, pero es una, ¿sabes lo que te quiero decir? O sea, está bien, balanceas la carta, pero es una carta que muchas veces no vas a querer llevarla. Sí. De hecho, a mí me ha dado un poco de pena, porque esta carta yo la jugaba por allá en el 2013, en mi mazo de Dragonity, cuando no estaba ni limitada ni nada, que salió y me da pena que le cambien el texto, ¿sabes? Para eso yo lo que dices, que muera como un héroe, como una carta que dio por saco mucho tiempo y ya. Claro, yo esta carta la jugaba en 2009, 2010, que fue la versión de Dragones antigua, cuando aún se jugaba el Blizzard Dragon. que era un abuso. Eso era antes de la del Pulsar, ¿no? Sí, 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 bastante antes, bastante antes, bastante antes. Que solo la tenías de Sony Jump y si la querías tenías que pedirla en Estados Unidos. Y yo tenía tres de Sony Jump. ¿Con el dragón material de primera? Sí, sí. ¿En la descartar para negar? Vale, sí, sí. Con el, bueno, que madre mía, y me da una pena tremenda el cambio del texto, tío. Vale el like, que se vaya como el héroe que es, que sí, 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 sí. Claro. Y bueno, el arpa es una carta muy abusiva, que con solo un arpa ya te van a generar full combo. Pero, siendo que te dejan también la Galatea 1, creo que quieren diferenciar un poco CG de TGG. No me parece mal hasta cierto punto que esté limitado, ¿sabes? No, no, no. Sin limitación de arpa y galatea estás súper bien. Lo que pasa es que te siguen haciendo lo mismo. Ah, sí, sí, totalmente. O sea, el problema no es que estén a uno. O sea, la gente dirá, Dios, a uno galatea y a uno el arpa. La baraja se ha muerto. No. El combo de mascarina te lo hacen igual. Te lo vas a comer igual. La diferencia es que no vas a abusar tanto, comillas, de tanto extender. O las situaciones que te pasaban que decías, bueno, saco Dinguirisu y ahora con un bicho más quito al Dinguirisu para mandarlo al cementerio y saco una galatea, ¿sabes? Que eso es una situación que pasaba mucho. Claro. Ahora tendrás que llevar, yo qué sé, Dinguirisu lo saco arriba, igual tienes que gastarte el Gravity Controller para que vaya el Dinguirisu al cementerio, ¿sabes? Ahí sí que se puede, que la refleja un poco. Vamos a ir a la siguiente carta, que para mí es una de las cagadas de Konami de OCG, que es el Quifix. El Quifix yo no sé en qué momento pensaron en ponerlo a dos, menos mal que ahora lo han limitado, pero es que la espera de OCG con dos Resorts, dos Quifix, dos Drones... Yo con el Quifix pienso lo mismo que cuando sacaron el Trucking de Tierra. No sé qué se tomaron para hacer esa carta. O sea... Y en caso de Spiral es el típico mazo que tiene tantas cartas buenas que hay que ir tocando, vamos, muy medido. Y de hecho es que en el caso de Spiral, un Quifix a dos, ya es que ya tienes target de la Machine Duplication, ¿sabes? Y con el Drones te pasa igual, entonces... Si la cosa que tiene, es como tú estás diciendo, si el problema que tiene Spiral es que tiene demasiados Extenders, porque la baraja entera son Extenders. Claro. Entonces llega un punto que no. Sí, sí. Y aparte, que es que la consistencia que tiene la Spiral de OCG, estamos hablando que tienes dos Quifix, dos Drones, tenías, más las tres Souls, el Soledin del Donde está Usted, es todavía bastante mejor. Bueno, pero bueno, vamos a pasar un poco... Esta la comentamos un poco de repaso, que si no el vídeo se hace muy extenso. Vamos a hablar directamente de lo wind-up. Lo wind-up, pues, ese... Si tú jugabas en esa época era hand-loop, spam de Monstruos Extids, y bueno, pues, quieren prevenir tocando el que invoca de mazo, que es el Zenmighty, y la Maga, que el combo Maga-Sarc estaba rotísimo, ¿vale? Estaba rotísimo. Yo lo sufrí, y la verdad que yo si fuera por mí se quedaría a cero. Yo era de los que jugaban en Sector, tío, en esa época, dando un asco tremendo. Sí, yo esas dos barajas las sufrí, por desgracia, y que te hagan hand-loop con los Zenmighty como que no hacía mucha gracia. Sí. Y ahora aquí viene un poco lo que me da pena de la Valis, que son los ABC. Quiero decir, ABC, ¿vale? Que el mazo fuera a ser bastante mejor con la MR5, pero que toques ABC y no toques otros mazos... Como por ejemplo la invoca, es que me parece, no sé, limitar el booster y el hangar, eso, matar el mazo directamente. Es que dicen, no lo juegues, ¿sabes? Es que me parece muy tocho ese golpe. Vale que con el Incrystron y el Unión el mazo ganaba mucho y le venía un soporte extra, pero no sé. Ahí yo creo que con Amin se ha pasado, pero bueno. Sí, yo pienso igual. En vez de tocar eso, toca invoques. Invoques sí se va a ir de las manos. Sí, sí, invoques se va de las manos. De hecho, en un TCG estamos abusando porque es un engine tan bueno, tan fiable y que se mezcla con todo, que es que hay que tocarlo. Ya está. No, bueno. Vale, vamos a pasar a las dos limitadas de Red Ice, que aquí no hay nada que comentar. Bueno, la Red Ice Fusion es una carta ya por sí buenísima y si le sacas un tario tan roto como es el dragón, pues hay que tocarla, ¿sabes? De hecho, yo el dragón, si sigo dando por saco, yo es una carta que prohibiría, porque es un error de Konami, ¿sabes? No puede ser que tengas un masterpiece invocable de gratis, ¿sabes? A mí me parece una cagada. Sí, nada que añadir. Totalmente de acuerdo. Vamos a ir... De hecho, voy a comentar un poco rápido esto para... Sí, tírale. Sí, la ranita, pues, no sé. Quieren tocar las cosas viejas, el spam de ranas con los maninces y eso hay que tocarle. Y luego los tres sincros que veis, el Librarian, el sincron, ahora no me sé el nombre, que te pone 1000 tokens y el trisura, es para evitar cualquier spam de monstruos sincronos, porque el Librarian A3 o A2 que estaba con MR5, pues no se puede permitir. Y comentando el tema de los links que han limitado, la Galatea y la Predaplanta ya las hemos comentado, faltaba el otro que es el Link Cross. Es un link que te permite invocar 1000 tokens, ¿sabes? Y básicamente era de las principales cartas que está abusando ahora en OCG para hacer los combos locos. Entonces, a uno siempre está bien. Y si abusan muchísimo, muchísimo, va a ser como la Mermaid, porque es la carta que están abusando ahora, pues yo la tocaría. Vamos a comentar un poco las mágicas, a ver cómo las ves. Claro. Tenemos por un lado Instant Fusion, Gem Knight Fusion y la Red Eye Fusion, que esa ya se ha comentado. Instant Fusion y Gem Knight Fusion a uno me parece que es el número perfecto. O sea, ni más ni menos. Se puede permitir. No tenemos prohibida. Claro, pero incluso a uno se puede dar el caso que con el link Predaplanta se siga abusando. Sí. O sea, cuidado, porque a uno no implica que no se siga abusando. Tal cual. El bono del campo de las Tristar a uno, pues como lo tenemos aquí en TCG, ni más ni menos, me parece que a uno es su número perfecto. ¿Por qué? Porque para la baraja te vale, te jode un poquito jugarlo porque dices tú lo de que te añade, que le quitas una atrás, etc. Que no te pueden tirar ogra, que no... Es un campo muy bueno y a uno está muy bien. Union Hangar, ya lo ha dicho Julio, la baraja la han matado. Con el ABC y el Union Hangar fuera. Y el portal de los ahí me parece que veremos a ver qué pasa, pero yo creo que aunque esté a uno va a ser abusivo. Ya, si no, si de hecho estaba a 13 en TCG, que ya me parecía a mí una locura. Y el portal ahora mismo no es como la antigua Six Samurai, es una carta buscable por el link. Y claro. Claro. Ya cambia. Si es que el problema... Es que si Six Samurai se ve, es que esa carta te hace loot, si te hace combos locos. A la mínima que se vean cosas que no tengan sentido, eso se va a banear. Pero bueno. Claro, no. Si el problema principal es que si tienes un dojo en la mano, que lo tienes a tres, y tienes un Six Samurai, cualquier otro Samurai que te hace extender, porque se autoinvocan, te buscas el portal, como se le meten los contadores al dojo, por si alguno no sabe el combo, se le meten los contadores al dojo y activas el portal y los contadores son intercambiables. Imagino que muchos de vosotros ya lo sabréis. Entonces, claro, ¿dónde está el problema? En que cada vez que te metes un spam contando el propio link que cuenta para el dojo, te metes tres contadores, entonces, como tienes un Six Samurai, te metes un extender cuatro, los contadores con el portal, y claro, empiezas a añadirte, 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 y te llega a un punto en el que se te va de madre. Digamos que hay un punto, que con el link, Six Samurai, aparte de añadirte el portal, ya te genera contadores. Más un dojo, que genera contadores, más el portal, que genera contadores, y que hay Six Samurais, que son la de agua y el de fuego, que se invocan todo el rato y ya llegas a hacer un ciclo. En el punto que saquéis algo, bueno, con ese ciclo hay que tocar el portal. Si no recuerdo mal, creo que el propio link se ponía contadores. Sí, 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 cuando se invocan a la flecha. Se ponía contadores, por eso decía, sí. Claro, claro, es que ese es el problema de la baraja. Pero bueno, pasamos a Seminuitadas. A Seminuitadas, Dracon Air, siendo que han tocado la sincro, el Dracon Air va a dar bastante igual. Siendo que han tocado la I, yo lo pondría a 3. Con lo que han tocado, la I prohibida, el LP prohibido, el Agarping prohibido, da igual que esté a 3. Malicious, pues igual han querido bajar un poco la héroes, imposible dar guardia. Malicious es el típico bicho que va bailando de 2 a 3 durante todo el juego. Y bueno, en un rato lo veremos a 3 o a 2. Y los Dangers, que a mí me pareció una locura que estuvieran todos los Dangers a 3 en OCG. De hecho, creo que han dejado el Tatsunoko a 3. Sí, sí. Por eso es el único que no te vacía más. Sí, pero de todos modos míralo igual, Julio. O sea, tenemos dos Yaga López, dos Tatsunoko y un Nessie y sigue jugándolo. O sea, me refiero. Sí, sí, sí. Está igual. Estamos teniendo 7 Dangers buenos. Aunque aquí no es como que jugamos 5, aquí pueden jugar 7. También es cierto que las variantes de Dark World, la Beginning of Den, la de retirar 5 y robar 3, esa la tienen limitada. Entonces, no pueden abusar tanto del factor Danger, pero hay unas cartas como es el Sariuja, que aún siga 3. Y yo creo que es una carta que, llegado el momento, si se abusa se va a limitar. Y luego ya la última, que han puesto a 2, que es una carta... Ahora no... Mira, tengo el nombre de aquí, pero... Yo te digo iguales, te digo iguales si quieres. Sí. Es... A ver, de mágicas es la Symbol of Heritage. Que lo que hace es que si tienes 3 monstruos con el mismo nombre en el cementerio, puedes invocar a uno de especial, del nombre. Y si la carta se va, el bicho se va. Es un monstruo rebord, pero bastante peor. Ya, sí. Bueno, esta carta, por lo que sé, era para generar FTKs. Así que... Sí. Me da miedo cuando salgan este tipo de cosas. Pero bueno. Vamos a ir a las cartas a 3, que me parecen muy normalitas. Minus una, que me ha sorprendido mucho. Las las tenían a 2, pues a 3. Sí. No tiene nada que ver. Si as está a 2, juegas 2. Si as está a 3, juegas 3. El BB, pues bueno. En Diagrama también lo tienen limitado. Lo que no sé si tiene el truquín de tierra, pero... Pero, pero... Pero, Julio, una cosa. El problema del BB a 3, que yo lo veo así, es que tú tenés en cuenta que el cocodrilo, que no sé cómo se llama, el cocodrilo este nuevo, sale ahora. Sí, sí. Sí, sale ahora. Entonces, atento. Atento, porque el bebé parece una tontería que esté a 3, pero cuidado. Ahí tienes razón, se me escapa lo del bebé. Igual lo han hecho, porque creo que la Dino, en OCG, está bastante más tocada. No sé si tenían la de buscar o el Ovi-reactor a uno, ¿sabes? El Ovi, el Ovi creo que lo tienen a uno. Entonces, pues, a Dinos hay que darle un poco más de cariño, al menos en el OCG. Y un mazo que no han tocado, que yo no lo entiendo, y mira que es el mazo que yo juego, que todo el mundo sabe, que es la Salaman Gate, que tienen dos círculos, y aún así le ponen la de buja a 3, y digo, yo no entiendo. Yo creo que es hora ya de tocar Salaman Gate, y de tocar Spiral y todo esto, y parece que en OCG no le gusta matar mazos, sino que quieren que permanezca en vivo, ¿sabes? Sí, porque lo de, volvemos a lo mismo, el Quick Face a uno, lo tenemos aquí a uno y no afecta. O sea... Sí, que Spiral va a seguir ahí. Pero bueno, a mí me gusta mucho el tema de la de buja a 3, porque es una carta genérica para el diverso, y vale que ayuda a Salaman Gate, pero hay otros mazos, como yo que sé, la Marinces, o la Madness, o cualquier mazo de code, que todo el mazo lleva 3 tínez, 3 de buja. Entonces, a esos mazos les beneficia, y igual tienen más salida. Y luego la otra es la Candina, que la tenían a 2 o a 1, y si no les toca en el campo, pues... A 1, creo que estaba. Y el campo a 3. Claro, pero entonces, es que el campo está tan roto, pues mejor deja 3 Candinas, y ya está. Y la carta que no he entendido, que no he entendido, que esta ya es la que he visto y dicho, ahí va, esta sí que tiene repercusión, que es el Unicorn. El Unicorn de Necroz, es la carta que decías, Necroz es buena por el Unicorn, porque es un skill ring con patas, su efecto de bicho es buenísimo, hace que lleves caleidoscopio para tirarte los heraldos, bajar y añadir, a mí esa es la carta que no he entendido. Yo, de hecho, a 3 no la hubiera puesto. Yo no la habría, sí, totalmente, yo no lo hubiera puesto a 3. Creo que la han puesto a 3 un poco por revimirse de justo la que han prohibido de la de Jean, porque de la de Jean era, es buenísima, pero claro, el problema que tiene es que con Unicorn A3, la baraja, ¿cómo decirlo? Ya está entera, ¿no? La tienen tenida. Claro, ahí está todo. Entonces, esperemos a ver qué pasa en OCG con el Tron de Necroz. Tenemos una de Necroz muy potente, con las tres extravagance, que no tenía la Necroz de antes, que eso ya es un pot of grit en toda regla, más el soporte de los, no sé el nombre de OCG, los de virtual, los rituales estos que se enseñan y se invocan y te gustan. Ah, sí, 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 ¿sabes? Y bueno, así, yo creo que a razones generales, pues me gusta que muevan mucho el metagame. Yo no soy fan de estas badlicks de poquitas cartas tocadas, ¿sabes? Al menos aquí va a haber cantos, ¿sabes? Sí, yo opino, yo es lo que te he dicho antes, por privado que yo pienso igual, yo creo que la badlick de TCG va a ser algo bastante, bastante similar. Van a tocar cosas diferentes, porque por ejemplo aquí lo de Red Ice, el... el... bicho este, el Fusion no lo tenemos, no ha llegado, el Cross Link no ha llegado, el Preda Planta sale ahora, en tres días. Sí, aquí también es que vamos a estar en una época de... yo he hecho un mes sin torneo, ¿sabes? Más de mínimo, entonces, pero bueno. Bueno, con esto yo voy a despedir el vídeo, gracias Pedro por estar aquí, os animo que os voy a dejar en los comentarios las redes de su equipo, Urobros Car Gaming, que lleva dos semanas, ¿activo? ¿O no sé cuánto lleváis? Sí, llevamos unas dos semanas, un mes aproximadamente ya en activo, Julio te dejará las redes por las que podéis seguirnos. Para que veáis el movimiento que van a hacer, ¿vale? Ya que apoyan al juego y todo eso, pues está guay. Bueno, gracias por estar aquí, y con esto despedimos el vídeo. Cualquier cosa que queráis opinar acerca de la Vatnis o si queréis ver algún vídeo en concreto, siendo que ahora voy a tener más tiempo debido a lo del virus este, pues dejadlo, ¿vale? Nos vemos. Gracias.